Y la verdad es que he visto películas, busqué un montón de frases, había frases como gente que se moría fusilada, viva España, y cosas de ese tipo, de patriotas, ¿sí? Y también vi algunas películas donde las personas quizás estaban tristes por no haber dedicado tiempo a su familia. Y también otros creyentes escuchando en predicaciones que quizás se arrepentían porque no habían hablado suficiente de Jesús. Y después escuchamos la semana pasada una canción de un hombre que antes de morir la frase que repetía era uno más para Cristo. Y pensé en buscar las palabras que el Señor Jesús pronunció antes de su módulo. Muy bien, ¿ah? Está asustado. Esto es una prueba mía, yo nunca te dije con esto. Pero estas tres citas son las del Señor Jesús antes de su módulo. Dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor vivió perdonando y murió perdonando. 43. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vivió salvando, murió salvando una persona. Le promete y difunda esperanza al ladrón que estaba colgado al lado de él en la luz. Y versículo 46. Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Saben cuando leí estas últimas palabras del Señor, que son las últimas? Vino a mi mente los textos bíblicos que el Señor dice, nadie me quita la vida, yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y el Señor Jesucristo está controlando el momento de su muerte. No es que en la agonía ya se dio cuenta que se iba a morir y le comentó. No, no es esa la idea. La idea es que el Señor lo entregó cuando Él terminó de pagar. Podemos buscar Juan 19.30, que es otro momento que registra las últimas palabras del Señor Jesús. Y a mí, saben, los chicos de la escuela bíblica saben que me gusta que lean ustedes, así que yo le pedí a uno de la congregación que pueda leer. Juan 19.30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó al Espíritu. Los textos no son contradictorios, son complementarios. El Señor Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado es, y en el momento clavó a gran voz y dijo, de tus manos se comiendo mi espíritu. Y partió cuando Él terminó de hacer la obra de salvación que nos alcanzó a cada uno de nosotros. Nadie le quita la vida al autor de la vida. Lo que es interesante es que como todo lo que conciende al Señor Jesús es tan único, las palabras que pronunció antes de su muerte no fueron las últimas palabras que Él dijo sobre la tierra. ¿Por qué? Porque resucitó. ¿Qué hizo Dios? Demostró a través de la resurrección del Señor Jesucristo que el pago que el Señor Jesús hizo por el pecado de cada uno de nosotros fue aceptado. Y que la puerta de salvación está abierta porque Cristo derramó la sangre y dice la Biblia que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La perfecta obra de la salvación del Señor Jesús. Y Él entonces, y esto sí buscaba porque está chico acá, Él va a decir las últimas palabras antes de ascender. Resucitado el Señor Jesucristo, dice lo que leemos en Hechos 1, 1 al 9. Como esto, nosotros vimos las últimas palabras del Señor Jesucristo en Lucas. Esta es la continuación del relato de Lucas. Cuando vos estudiás la Biblia, cuando estudiás los Evangelios, aprendés que el Evangelio de Lucas es el único Evangelio que está ordenado en forma cronológica. O sea, los sucesos de tiempo, Lucas nos ordenó como un historiador. Terminó el Evangelio y comenzó el libro de los Hechos con la misma idea, de armar un documento cronológico de cómo fueron ocurriendo los hechos en el tiempo justo. Y acá habla de la persona, o sea, el primer tratado, o teófilo, es el Evangelio. Dice, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante cuarenta días y hablándoles acerca del Reino de Dios. Y estando juntos, presten atención ahora, mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, esta es, que el Espíritu Santo iba a venir a vivir, a morar en los creyentes. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados por el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Si tenés una duda sobre el tema de qué significa el bautismo del Espíritu Santo, sencillamente es que el Espíritu Santo te toma del mundo y te coloca en el cuerpo de Cristo. Hechos de 1 Rítios 13, 12, lo explica, pero si querés después podemos hablar de eso ahora, no es el objetivo. Hechos 1, 6. Entonces los que se habían reunido preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el Reino de Israel en este tiempo? Y Él les dijo, no toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su suelo a protestar, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo a ellos, fue alzado, le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Dios no hace nada por el azar. El Señor Jesucristo estuvo en control aún del momento de su muerte. nadie le quitó la vida, Él la entregó voluntariamente. Estas palabras, dichas antes de desaparecer de la vista de los hombres, no son casualidad que Cristo las produciera en este momento. Tienen un objetivo, entender qué es lo más importante que un creyente tiene que hacer. Vamos a analizarlo un poquito más detenidamente. La pregunta es, entonces los que se habían reunido, que eran los discípulos, le preguntaban, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino Israel en este tiempo? Ellos estaban preocupados por si el Señor Jesucristo iba a instalar el reino milenial prometido en ese momento después de la resurrección. Pero el Señor Jesucristo quería que sacaran eso de su mente, porque eso es futuro, todavía falta recumplirse, y quería que se enfocaran en el plan que Él tiene para este tiempo. Y les dijo, no toca a vosotros cerrar los tiempos o las razones que el Padre puso en su suelo a donde está. Muchachos, no pensés en otra cosa. No traigas ideas, ni traten de poner tus planes, sino al tratar del plan de Dios. Eso es lo que está diciendo. A ustedes no les importa. Ustedes no tienen que pensar en esas cosas. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Pero recibiré el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seré testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la Tierra. El gran plan del Señor Jesucristo es tocar el mundo con el Evangelio. Lo voy a repetir porque a veces no entraría en la cabeza. El gran plan del Señor Jesucristo es tocar el mundo con el Evangelio. ¿Qué les digo a los discípulos? Y me seréis testigos en Jerusalén. ¿Dónde vivían ellos? En Jerusalén. En toda Judea. Era su país. En Samaria. Que ya no era su país. Y hasta lo último de la Tierra. ¿Cuál es el límite de lo que el Señor Jesucristo comisionó a los apóstoles? No hay límite. El límite es a donde Dios te quiere llevar predigando el Evangelio. Y yo no sé cuál es el límite. Lo que sé es que tengo que pensar como ahora se piensa, en forma globalizada. No puedo quedarme pensando que solamente Dios quiere que yo testifique acá. No puedo quedarme pensando en eso solamente. Porque eso sería achicar el lugar de Dios. Tampoco sé si Dios te quiere llevar a otro lugar. Pero si vos ponés la hoja en blanco y dejás que él escriba, no sabemos qué puede escribir y a dónde lo puede llevar. Pero por lo pronto, lo que sí sabemos es que debemos evangelizar. Jesucristo quiere tocar el mundo con el Evangelio. Y si queremos estar involucrados en el plan del Señor Jesucristo, tengo que testificar. En buena teología, quiero, quiero, a ver, no, todavía no. Quiero, esto no lo tengo, estoy aprendiendo con esto, discúlpenme. Quiero hacerles una pregunta. Hacernos una pregunta. Los creyentes del primer siglo, ¿qué entendieron que el Señor Jesucristo quiso decir cuando pronunció Hechos 1-8? Dice, me seréis testigos en Jerusalén, en toda judía de Samaria y en esta última la vida. ¿Qué entendieron? Hechos 2, 11 al 14 y 40 al 41, ves al apóstol Pedro, después que vino el Espíritu Santo, predicando el Evangelio. Si querés amar, si no yo te voy a ir diciendo lo que pasa. Y se convierten más de 10 de personas. Hechos 3, un capítulo después, 11 y 12, 15 y 16 y 4, 4, ves al apóstol Pedro, nuevamente, predicando el Evangelio en Jerusalén. Y se conviertan miles de personas. En 5, 27 al 31, lo ves al apóstol Pedro, predicando en Samaria. Va llevando el plan, ¿no? En Jerusalén, Judea, Samaria. 8, 4, predicando en Samaria. 9, 19 y 20, en la casa de Cornelio, predicándole a los getiles, predicándole a los romanos. 9, 19 y 20, vas a ver... No, perdón. Eso es Hechos 10, lo de Cornelio. Disculpen, algo me equivoco, algo no lo anoté, puse los textos y le di para adelante. No importa. 11, 20 y 22, el apóstol Pablo, ya predicando el Evangelio. 14, 21, predicaban el Evangelio. 15, 35. Y podría seguir hablando de cómo los creyentes interpretaron la comisión del Señor Jesucristo en el primer siglo. Y predicaban el Evangelio. Hay uno de los textos que dice que fueron esparcidos los hermanos de Jerusalén en una persecución y a donde iban, iban predicando el Evangelio. Y iban predicando solamente a los judíos. Pero hubo unos que le predicaron a los gentiles de Antioquía, a los griegos. Y se fundó la iglesia de Antioquía y después fue Bernabé. Y desde Antioquía sale después la misión del apóstol Pablo hasta el último en la tierra. Predicaban el Evangelio. Una explosión. Y predicaban a todos. No quedaba ninguno sin... O sea, ustedes tienen generación XL. Me gusta la parte, lo que dice abajo. Estos que trastornan el mundo han venido hasta acá. O sea, ya no reconocían que los tipos iban a un lugar y predicaban el Evangelio. Predicaban el Evangelio y los trastornaban. O sea, armaban un lío bárbaro. Y yo creo que esa es la voluntad de Dios. Ese es el plan de Dios. Que vivremos, que vivamos y que tengamos en nuestro corazón y en nuestra mente que si quiero formar parte del plan de Dios, tengo que predicarle a usted. A veces las personas piensan que el ministerio o el servicio es hacer algo acá dentro de la Iglesia. No. El ministerio y el servicio están afuera. Dándote a conocer que sos creyente, compartiendo el Evangelio. Quisiera hacerte unas... Hacernos unas preguntas porque me las hice a mí mismo. Este mensaje viene tocando mi vida hace mucho tiempo y siempre nos resulta de bendición hasta cuando lo doy. Preguntas. ¿Dios aprueba nuestra vida de evangelismo? No tenés que decir nada. Solamente pensá. Dios. Dios aprueba. Vos pensá que hoy si te pones delante del Señor en oración, le puedes decir estoy en paz con mi vida de testimonio. ¿Cuál sería una medida aceptable de nuestro testificado? ¿Cada cuánto tengo que testificar? ¿Todos los días? ¿Una vez por semana? ¿Una vez por mes? ¿Pienso en tener una medida de mi testimonio? ¿Pienso en buscar oportunidades para testificar? Y la tercera pregunta es ¿Por qué no testificamos o no testificamos lo suficiente? Esto es lo primero que viene a nuestra mente. ¿Cómo puedo hacer para excusarme? ¿Cómo puedo decir bueno esto entiendo pero era lo del primer siglo ahora no es para ahora que ahora es la vida y el mundo y ahí no te excusas. Yo puedo empezar a buscar desesperadamente excusas en mi mente que bloquee la realidad de mi responsabilidad en predicar el evangelio. La verdad oculta en nuestro corazón que tenemos temor al rechazo. Y esto ocurre cuando a mí me importa más lo que los hombres opinen que lo que Dios opine. Normalmente es así. Tengo temor a que me rechacen. Entonces, ¿qué es? Que yo tengo que, tengo de parte de Dios que predicar el evangelio pero tengo miedo de que me rechacen. Entonces, ¿qué hago? Y no hablo. Entonces, desobedezco a Dios y demuestro con mis hechos que me importa más lo que ellos opinan o lo que puedo perder humanamente que lo que Dios opina o lo que Dios quiera. Esto es algo interesante que estaba en el libro que lo quise transcribir como estaba. Dice, ¿cuáles son las únicas tres cosas que pueden pasar cuando compartimos nuestra vida? Cuando nos aceptan el mensaje, cuando la persona acepta a Jesucristo, decimos, ¡Vamos todos! Cuando compartimos el evangelio pero la persona no toma una decisión pero dice, lo voy a pensar y es positivo, decimos, bueno, ganamos porque hay una semilla atentada. Pero cuando la persona nos rechaza, normalmente pensamos que perdernos. La realidad es que no es así. Fíjate que dice Lucas 6, 22, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del hijo del hombre. Gozados en aquel día y alegrados porque he aquí vuestro galardome grande en los cielos porque así hacían sus padres con lo perfecto. Fíjate que dice ahí, es interesante, si te aborrecen o te dejan de lado o te maldicen o te desechen como si vos fueses escoria a causa del Señor Jesucristo, Dios te dice gozate y alegrate porque tenés un galardón grande en los cielos. La pregunta que tengo para hacernos es si creemos en esto. ¿Por qué esto cambia la cabeza? Yo tenía miedo de testificar porque tenía miedo del rechazo pero me voy dando cuenta que Dios tiene un premio si yo soporto el rechazo y obedezco a pesar del rechazo y comparto el Evangelio a pesar del rechazo me gozo. Y nosotros acá en esta iglesia hemos escuchado el testimonio de Miguel Pascur y escuchamos el testimonio de personas que están viviendo que han ido intencionalmente a vivir en el Medio Oriente donde las personas pueden perder la vida por compartir el Evangelio porque personas tienen esta mente porque las personas tienen esto en la mente porque entienden esta realidad que la única vez que perdemos es cuando no compartimos nuestra fe cuando nos aceptan ganamos cuando plantamos la semilla ganamos y cuando nos rechazan también ganamos ganadores entonces siempre que compartimos nuestra fe ganamos cuando no la compartimos es cuando perdemos hay otra excusa pero quisiera compartir esta frase que pensé Dios no me va a jugar por la cantidad de personas que lleve a los pies de Cristo o sea los que aceptan los que están a favor del mensaje del Evangelio pero si me va a jugar por lo que hice con el mensaje que Dios pedió para no ser Dios me va a pedir cuenta por donde estirar no le preocupa si predico y multitudes se convierten o si predico y multitudes me rechazan le preocupa que anuncie el Evangelio porque eso es lo que pedió que testifiquemos la otra cosa que la otra excusa que surge naturalmente es falta de conocimiento no puedo contestar las preguntas de las personas que a las que le comparto el Evangelio la primera parte del texto dice pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos y ahí dice clarito Dios nos capacita vos sabés que este texto ha sido tantas veces mal interpretado porque las personas dicen recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo entonces uno cree que tiene no sé algún poder especial para hacer cosas heroicas cuando recibe el Espíritu Santo por ser creyente y se queda ahí recibiréis poder porque haya venido el Espíritu Santo pero no dice para qué y me seréis testigos Dios nos capacita para evangelizar el poder del Señor Jesucristo el de la persona del Espíritu Santo morando en la vida del creyente tiene el propósito de actuar en compartir el Evangelio nos capacitó para ser testigos para eso vino el Espíritu Santo para que vos y yo podamos salir a la calle y compartir nuestra fe sin temor y con poder y sin limitaciones ¿por qué? porque Él nos capacita nos da poder para identificar esta es una época donde los creyentes en lugar de obedecer a Dios debatimos porque la realidad es que hoy en día hay un debate sobre el Evangelio que es una cosa que no la puedo entender si el Evangelio es muy blanco si el Evangelio es muy duro si el Evangelio es verdadero Evangelio si vos no predicás el arrepentimiento y si no predicás el infierno y si no predicás ¡pará! y por eso muchos de nosotros nos confundimos y nos asustamos a la hora de predicar el Evangelio fíjate que dice este texto así que hermanos cuando fui a vosotros 1 Corintios 2 1 para anuncios el testimonio de Dios no fui con excelencia de palabras o de sabiduría pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor y mi palabra perdón y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría sino con demostración del Espíritu y del Poder para que nuestra fe no entre fundada en la sabiduría de los hombres sino en el Poder ¿cómo se aclara? ¿no? no necesitas ser doctor de teología para predicar el Evangelio lo único que tenés que saber es que Jesucristo fue crucificado y cuando vos le decís a una persona que Jesucristo fue crucificado la pregunta que surge es ¿por qué? ¿y cuál es la respuesta? por mi pecado y por el tuyo ah ¿y sirvió? sí porque resucitó el sacrificio de Cristo fue aceptado por Dios porque resucitó y hablas de la resurrección del pecado cuando empezás a hablar de Jesucristo hablas el Evangelio ¿por qué él dice el Evangelio? no es necesario ¿viste? vamos al Instituto Bíblico y tenemos el plan de Dios para el Evangelio y está bien que estudiemos entonces decimos bueno el primer punto es la gracia de Dios que Dios quiere dar para entregarlo en la salvación el segundo punto es el pecado el tercer punto es el cielo el cuarto punto es el infierno el quinto es el Señor Jesucristo que murió por los pecados y el sexto te puede decir al cielo viejo si vos le vas a hablar así a todas las personas o sea vos vas a dar un discurso pero no tener una conversación pero si vos vas a hablar de Cristo vas a pregar el Evangelio miren el Señor Jesucristo en el libro de Juan dejó tantos ejemplos fantásticos yo soy el pan de vida vos querés empezar una conversación acerca del Jesucristo y vas a la panadería y le decís al panadero ¿usted sabe que el Señor Jesucristo es el pan de vida? y el panadero te va a mirar con cara con el chido ¿qué estás hablando? y pregiste el Evangelio por ahí ¿quieres saber más? le das un folleto el tipo está laburando no te va a escuchar pero la panadería entera te va a escuchar porque van a estar ahí y escuchando y le dice a la señora ¡ay ya! ¿qué tal la vida de Cristo? el Señor Jesucristo es el pan de vida y viste y el Evangelio corre y el Evangelio corre vas a la ferretería y mirás una puerta y le decís al ferretero ¿sabes que Jesucristo dijo? yo soy la puerta y es lo mismo y si que te pones a buscar el Señor Jesucristo se presenta yo soy el camino ¿sí? el policía viste que te paga la bruta yo hice ahí y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temor ¿ves que no necesitas ser una persona que no le tenga temor a nada para predicar el Evangelio? ¿que podés tener miedo? el apóstol Pablo el gran apóstol Pablo como a alguno le gusta decir tenía miedo temor y temblor y fíjense otra cosa a veces nosotros decimos bueno tenemos que leer las palabras tienen que ser las palabras escogidas y nosotros tenemos que responder las preguntas filosóficas que me hagan sobre Jesucristo y las absolutos porque me dicen que no hay absolutos entonces la ley de Jesucristo que son absolutas no sirve entonces yo siempre digo lo mismo ¿vos estás absolutamente seguro? que no hay absolutos cuando vos decís igual eso es un recurso que te doy así al pasar pero la verdad es que no importa responder todas las preguntas importa hablar de Jesucristo y no importa tener humana sabiduría o responder a las personas todas las preguntas sino no importa que la persona por el Espíritu Santo sea tocada en su corazón y de esa manera sea transformada ¿saben cuál es el mayor milagro? el mayor milagro es ver una persona que antes no seguía Cristo y ahora sigue una vida transformada es mayor milagro que cualquier sanidad ¿sí? que una persona esclava de algún vicio sea liberada por el Señor Jesucristo es el mayor milagro yo siento en mi propia vida que es un milagro que Dios me transforma y me usa y eso solamente se puede llevar a cabo por el Evangelio no hay otra cosa por eso es el poder de Dios para que la fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres sino en el poder de Dios no tenés que saber todo no tenés que contestar todas las preguntas no tenés que tener respuesta para todo tenés que predicar a Jesucristo tenés que hablar de Cristo no importa lo que vosotros piensen si piensan que soy un tonto no importa folletos está bueno empezar un estar en una relación con alguien a través de un folleto y después preguntarle ¿leíste el folleto? y ahí conversar un poco al arpejo y esa es una manera de identificar la otra cosa que está buena en el folleto es que está en la dirección de la iglesia entonces si la persona necesita tiene un lugar donde lo van a asistir el Cristo y es algo que te queda yo conocí a Cristo a través de un folleto a mí me testificaron una o dos en la iglesia y me me llevé un folleto a casa y alguien estaba charlando conmigo pero me quedé solo en la habitación y en ese folleto estaba la oración modelo ¿si? después de haber entendido por la obra del Espíritu Santo en mi vida decidí en ese momento tenía 15 años rodearme y hacer la oración de salvación y en ese momento soy un hijo de Dios un folleto ¿qué es eso? ah, bien hay unos que están acá tengo un ministerio para nuestra iglesia este es uno de ¿cómo se llama? de pie ¿no? donde uno puede poner folletos y tenerlos ordenaditos viste pero el problema es que hay la mayoría de las iglesias que como no tienen folleteros están los folletos tirados por todos lados ¿si? entonces vos querés ir a encontrar un folleto y no lo encontrarás en la iglesia ¿por qué? porque está todo esparramado o no hay nadie que se encargue este es otro modelo de folleto por si no quieres tener uno porque no hay lugar lo ponés en la pared ¿si? y ahí lo ponés y entonces lo saqué de internet este pero hay un potencial ministerio por ahí vos decís quiero ser como este pibe ¿lo veis? el colorado este este muchacho es un hermano de nuestra iglesia ahí en Carapachay yo digo no está porque me siento parte porque son todos hermanos en Cristo y el ministerio de este pibe ya no es tan pibe es bueno es mantener el folletero lleno y no sabés con qué dedicación vas vas una vez por semana la iglesia los sábados el domingo viene toda la gente y lo hago en moda y está lleno entonces la persona puede llevar folletos y compartir el evangelio con las personas en casa y ahora estoy hablando de cosas bien bien prácticas ¿si? ya se nos fue el miedo ya se nos fue el miedo a ser rechazados y ya se nos fue el miedo a que a ver si ¿qué digo? hablo de Cristo nada más ahora ¿qué tengo que hacer? tengo que tener folletos nosotros trajimos con Jorge 200 folletos no tienen el sello de acá pero bueno él puede estar en la puerta y hay un hermano que esté a cargo del sello eso es otro ministerio sellar los folletos ¿no? lleva tiempo pero ¿sabés qué? vos sabés que cada persona que reciba su folleto va a recibir de alguna manera algo de tu ministerio lo sellaste lo pusiste lo pusiste al alcance un folleto para el gobierno así que después para el ministerio yo soy un aterrido invento ministerios de iglesia abren con Iván abren con Miguel abren con Gastón ¿sí? yo no lo amo yo solamente tiene la idea tiro la bomba después que la juegue el fuego y yo este es otro de los de las excusas que hay en la iglesia no tengo el don de evangelista y ya tengo un ministerio ¿qué dice Hechos 15 35? lo puse ahí para todos nosotros y Pablo y Bernabé Pablo y Bernabé tenían algún ministerio ¿no? algo de la Biblia sabía que eran maestros continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos